Y se sacude. Vecina, cantando a estas horas de la mañana y con la rumba. A ver si es que has pasado buena noche y no me he enterado de nada. Pero, qué mal pensada eres, que no te enteras, mi marido está de viaje, que mi marido es camionero. O sea, que le has puesto los cuernos a tu marido, ¿eh? Ahí va, qué fuerte. ¿Qué pasa, vecina? Que estoy yendo a escándalo, yo he dicho. Me voy para el tendedero, que seguro que están estas cotillanas. Es que, aquí han puesto... ¿Pero quién? Tú o la Juana. Pues, ¿quién va a ser mujer? La Juana, aunque no me extraña con el topeco que tiene en casa. Muchachas, no se puede suerte vivir. Bueno, dejados de tonterías y vamos a hablar de otra cosa. ¿Lleváis razón? ¿Os gusta mi nuevo peinado? Pues no, creo que deberías de cambiar de peluquera. La envidia es muy mala, hija. Qué mal huele, ¿no? Sí. Tienes razón. ¡Uy! ¡Que se me quema el jamón ibérico! ¡Corre, hija! ¡Que se me quema! ¡Jamón ibérico! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué se cree? ¿Que somos tontas? Pero si está no se gastando ni dos horas en comida. Sí, va. Luego hablamos de la vecina en el primero. Y resulta que es la más tacaña de ella. Pa' mí, que es la más roñosa de todo el tropeco. No se gasta un diario. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué? ¿Se te ha quema el jamón ibérico? No, está en su punto. A ver si nos invitas algún día, que por nosotras no hay problema. Bueno, oye, es que estoy de limpieza a fondo, pero un día de estos, o sea, bien si picamos algo, ¿vale? Uy, hablando de picar, os voy a traer yo una cosa que os vais a chupar el té. No sé dónde, ya veréis. Que esta nos va a traer algo. Si es más agarra que un chotis. Ya te digo, el otro día me invitó un café en su casa. Anda, pues ya me podíais haber avisado. Calla, calla. Que en la taza que me dio el café estaba genetica de mierda. ¡Qué asco! Y yo le dije, espera, tráeme mejor un botellín de agua que me duele la cabeza. Y me lo trajo y me lo bebí. Amorro, claro está. Menos mal, porque si te llegas a beber el café, seguro que te mueres. Bien seguro, pero no sabes lo mejor. La casa estaba hecha un desastre. No había por dónde cojera. Yo no sé qué hace estátien todo el día. Pues eso digo yo, que hace con todo el tiempo que tiene. ¿Dónde lo echa? Mira, tú vas a mi casa y pasas la mano por el mueble y no sacas na de na. Ni una motica de polvo, ni una pelusa. Está todo limpísimo, como los chorros del oro. Es que esta es una... ¡Cállate de mí! Bueno, mirad lo que he traído. Sí, qué buena pinta tiene. ¿Sabéis que es, no? Pues la verdad es que no. Ni idea, hija. ¿Qué delicatessen es esa? Es un queso especial que me ha traído una amiga mía de Francia. Mira, Juana, tengo un trocito. ¿Qué es eso negro que tiene encima? Es javiar con sed. ¿Lo vais a probar o me llevo el plato? Sí, sí, Maruja, prueba, prueba un trozo. Qué suave el queso, ¿no? Toma otro trocito, Maruja. ¡Válgame, Dios! ¡El plato! ¡Qué desperdicio! ¡Mi plato de queso francés! No pasa nada, eso es un plato. Esto digo yo, Pepa. Mañana te vas a los moros y te compras otro. Un plato no tiene importancia. ¡Alegría, alegría! ¡Mirad dónde ha caído! ¡Arrea! ¡Acabáramos! ¡Encima de la frío de lo del primero! ¡Ja, ja, ja! Bueno, por lo menos el plato ha valido la pena. ¿Os cuento algo interesante? No sé si lo podréis aguantar. Cuenta, cuenta. Bueno, resulta que el otro día me fui para la charcutería de la vaca muerta a comprar unas chuleticas para hacerlas asadas. Y bueno, me dijo el José que cómo quería que las cortara y yo le dije que cuanto más finicas mejor. Sí, cuanto más finicas para hacerlas asadas. ¿Y para planchar? Bueno, pues resulta que cuando estaba cortándola, ¡tas! Se le fue la mano y se cortó los cuatro dedos de la mano izquierda. Dice el Santa Novia, diga. Madre mía, qué asco. Ya te digo. Mira, me llevé tan susto que salí corriendo para mi casa. Pero como vosotras sabéis que yo soy tan ordenada, pues ¿qué hice? Fui a meterlo a un tape. No quiero deciros lo que me encontré ahí. A saber. Cuenta, cuenta. Uf, mira, nada más de pensarlo se me ponen los pelos como escarpias. ¡Bah! Qué asco. Estaba un dedo del José ahí. Casi me da un yuy. Menos mal que estaba el pobrecito del Pepe y menos mal que me tuvo y no me caía al suelo. ¡Uh, virgen santísima! Y quítate, mujer. Pues ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer lo que tenía que hacer? Cogí, salí corriendo para charcutería a la vaca muerta. A darle el dedico al José, que el pobre estaba desesperado, esperando a la ambulancia, que aún tardó en llegar. ¡Qué fuerte! Esos fuertes, esperados, los fuertes, los puse a quedar de pie. ¿Qué te pasó? Comiendo. Yo, todos los días, cada tres días o sí, voy a la frutería de la Pili, la de la esquina. Porque yo me tomo todas las mañanas un extracto de zumo de naranja. Porque es buenísimo para el zumo. Ah, si lo tienes. Bueno, bueno, pues fui y le dije, Pili, ponme un kilo y medio de naranja que veo que las tienen muy buenas. Y entonces, va y me pone, la mitad de las naranjas podría, la muy asquerosa, que hice a la mañana siguiente, antes de que me abrieran la frutería, me fui. Le dejé la bolsa con las naranjas en la puerta, las podrí. Y le puse un cartel bien grande en la puerta que decía, la Pili es una sinvergonzona y me da gato con liebre. ¡Ea! Para que aprendan nuestra forma, la gente es gente como yo. Bien, es que una ya no se puede fiar de nadie, ¿o qué? No. Pues no he sido yo entonces a la única que le han pasado cosas esta semana. Hombre, menos mal, ya estaba esperando a que te dinaras a contarnos algo, que vaya escandalazo, hija, por Dios, cuenta, cuenta. Cuando chillabas por el balcón, maldiciendo a todos los zapateros de la ciudad. Este, como dices, una, pues ya no se puede fiar de nadie. Y resulta que el otro día me dijo, Pesca, nos vamos a cenar. Y yo, pues me puse como loca de contesta. Y dije, me voy a la zapatería, a la charo, y me compro un par de sandales a pañal. Total. En fin. Y cuando acabemos de cenar en el burrino gravioso del bar este, nos fuimos a la sala del Pálaga. Allí que dicen que eso está muy de moda. Y de camino, resulta que nada más salir se me rompió un tacon. ¿Sabes? Y claro, entonces me puse como una noca y me tuve que venir pa' casa. Y me puse como las maracas de machín. Vamos. ¿Y qué hiciste entonces? Pues que iba a ser mujer. Entonces me vine aquí por un dibujo de 15 y fue cuando me voy a estillar aquí. No, hija, no, con las sandalas. ¿Qué hiciste con las sandalas, hijo? Ah, eso. Pues yo te lo muestro. Al día siguiente me fui pa' la zapatería a la charo. Y le dije... No, no, no. No, no.